¡Hey! Saludos, hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Xiaomi Redmi Note 6 Pro pero antes comentaros que en el apartado comunidad de mi canal podéis encontrar dos encuestas una de las que podréis elegir el próximo smartphone que queréis que analice y otra para elegir el smartphone que más os ha gustado de este año así que os animo a que participéis para que elijáis el próximo smartphone que analizamos y el que creáis que será el móvil del año así que vamos con la prueba Bueno, pues vamos a empezar con el GFX Bench vamos a darle y empezamos la prueba De acuerdo, pues ha tardado más de media hora en hacer este test y aquí tenemos pues más o menos los resultados de una forma muy gráfica vamos a volver y aquí tenemos pues algunos de los resultados de los test que ha estado realizando como digo, ha tardado por lo menos más de media hora en hacer este test como vemos también en esta criba pues mi dispositivo, este dispositivo habría obtenido 219 puntos, 9 por debajo de todos estos smartphones como por ejemplo un Samsung Galaxy S7, un iPad Pro y un Google Pixel XL también tenemos el Samsung Galaxy S8 que obtiene estos frames de acuerdo, ahora vamos con el Geekbench 4 pulsamos en él y ponemos el test en marcha de acuerdo, pues este ha tardado bastante menos y vemos que en mononúcleo tenemos 1343 puntos y en multinúcleo 4932 puntos y ahora vamos a seguir con el AnTuTu y empezamos la prueba de acuerdo y aquí tenemos el resultado de 115.351 puntos y estos son los puntos obtenidos en las diversas partes que se compone el smartphone y ya por último vamos con el 3DMark e iniciamos la prueba de acuerdo, pues aquí tenemos los resultados y uno tenemos aquí 950 puntos y en este otro 758 puntos pues ya habéis visto los resultados el primer test ha costado bastante de hacerse y los segundos han sido ya un poco más normal espero que comentéis bajo que os ha parecido y así poder debatir sobre el tema ya por último os recuerdo otra vez que tenéis en el apartado comunidad de mi canal dos encuestas una para que elejáis el próximo móvil que queréis que analice después de este y otra para que votéis sobre el mejor smartphone del año de acuerdo así que ánimo y votad bueno pues como siempre espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y cuando lo hagáis activar la campanita y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales pues os lo agradeceré mucho un saludo y si lo compartís con vuestros amigos